Seguimos con las informaciones. Un sector del Frente Amplio de Lucha Popular se desligó de la acción cometida este lunes por un grupo perteneciente a este movimiento. Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, dijo que no apoyan las acciones que contribuyan a dispersar y aislar la lucha de masas. Al tiempo que aseguró que el grupo que significó la acción son seguidores de Fidel Santana, quien en el 2010 fue expulsado del Falpo supuestamente por apoyar a Miguel Vargas Maldonado. Nosotros nos desligamos de esa situación. Creemos que todo tiene su origen en la falta de justicia, pero no compartimos esa acción. Tanto Monegro como Víctor Romano, secretario general nacional del Falpo, señalaron que seguirán como siempre en las calles, en lucha permanente de masas, pero no propiciando acciones como la ocurrida ayer en la Suprema Corte de Justicia.